Hoy corté yo una flor, esperando a mi amor Presurosa la gente pasaba, corría y despierta quedó La ciudad pues lloría, yo me puse a pensar Las cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento en tu pelo mantenía Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regalo una rosa Porque yo corté una flor, y llovía, y llovía Esperando mi amor, y llovía, y llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento en tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regalo una rosa O quizás simplemente, te regalo una rosa O quizás simplemente, te regalo una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento en tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regalo una rosa O quizás simplemente, te regalo una rosa Nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente te regalo una rosa O quizás simplemente te regalo una rosa Sí, mejor solo la rosa